Mis ojos te saludan por la tarde Felices de que estás frente a mí Me cuentas cómo fue tu día Y nos vamos caminando por aquí Me gusta mirar cuando dueles Y admirarte tanto así Me gusta soñar por las noches Una vida junto a ti Y voy a curar con mis fuerzas Ser tu llanto al sonreír Y hoy vengo a pedir que seas Para siempre mi valentín Espero digas que sí Espero digas que sí